¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? Lo que quiero ¿De lo que quieras? O de lo que no quieras ¿De la institución? ¿De el arte? ¿Qué es el éxito entonces? ¿Qué es éxito? Éxito es estar contento con uno mismo Es estar contento con uno mismo Sentir que lo que ha hecho es lo mejor que podía hacer Eso para mí es el éxito Sentirse con la conciencia tranquila De que todo lo que ha hecho Lo ha hecho de la mejor manera que podía ¿Algo más? Nada Sí, no No creo Es una cuestión de No creo que sea una cuestión económica Ni de No es material El éxito no es material El éxito es una Es una condición Va por dentro No te lo digo No te lo digo Gracias.